Música 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 Mánex 3-0-1-1-2-0 Música 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 Alfa 19, continúe mirando izquierda, bombo 2190, un vector para el localizado, pista 17, izquierda, una vez interceptado, autorizado a aproximación, buen S102. Se hago propiedad, Chile 123, alcanzando nivel 8.0, mínima de velocidad. Chile 123, recibido, descienda para nivel de vuelo 6.0. No, 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 no. Google model 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 model. Estimados pasajeros, bienvenidos a Isla de Pascua, aeropuerto Pataglini. Hemos analizado cuando son las 11 horas con 45 minutos hora local. Es requerimiento de la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de brocha de cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados a partir de este momento. Los teléfonos celulares deben permanecer apagados. Ladies and gentlemen, welcome to Matameli. It's the irony aboard. We have landed on 11.45 am local time. A visitante de Kepler gas tuning out the forces into a sign and the plane is coming from here. ¡Suscríbete! 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 Número 2 ¡Gracias! 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 Correcto, la yep 2635, mantenga a velocidad 5-0, noto. La de Chile 115, contacto en Santiago 119, va a Chile 10, 9, 7, 119, muchas gracias, otro día Otro día 3K1, 1, 1, 1, aumento de velocidad, 3, 0, 0, nudos o más Otro día Tengo problemas, 2K3, pero se activamos Otro día Santiago, buenos días Tengo que hacerlo Coronavirus Procedido Autorizado Fumar La cruz se enligada Capitura Maramite V1170 Estirado Fumar de Mar con respecto a LV Corte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Descargo 1509, repito autorización, autorizado Pumar vía Uncaltos, alfa llegada para nivel 70. ¿Qué nos llegó? Pumar, uncaldo, 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 uncaldo. Gracias. Gracias. Pumar, uncaldo, 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 uncaldo. Gracias. 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 Gracias.